L'Español d'un tapoche, episodio 52 Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida a L'Español d'un tapoche, español en tu bolsillo, de Profe de FLELE, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profe de FLELE.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy tengo una entrevista con Marina, profesora de español de Cádiz. Y vamos a hablar de los carnavales de Cádiz. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien también. Con ganas de hablar de este tema. Muy bien. Bienvenida de nuevo a mi podcast y muchas gracias por aceptar otra vez mi invitación. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Bueno, Marina, preséntate, por favor. Bueno, pues para quien no me conozca, mi nombre es Marina y soy la creadora de Spanishnology, mi escuela de español online. Y bueno, está dedicada a niveles avanzados y les ayudo a dominar su español descubriendo muchas curiosidades sobre el idioma, la cultura y la historia de España y del español también. Perfecto. Y Marina, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de un pueblo de Cádiz. Yo soy de Barbate, que se encuentra bastante al sur de la propia provincia de Cádiz. Pero sí, llevo ya más de 10 años viviendo en Sevilla. Así que me quedo por Andalucía, del sur del sur. Y hoy vamos a hablar de... ¡Del Carnaval de Cádiz! ¡El Carnaval de Cádiz! Pues, bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste el Carnaval de Cádiz? ¿Qué es y en qué consiste? Bueno, el Carnaval de Cádiz, básicamente, resumiendo, porque tiene mucho contenido, se basa en que es una fiesta en que la gente forman grupos para cantar. Así como lo básico, lo mínimo. Pero no solamente cantar, sino que tiene el objetivo de hacer una crítica social, política, económica, de actualidad también, mediante la comedia, la ironía, el sarcasmo, y puede hacerse un poco más serio o un poco más de broma, ¿no? Con cachondeo, que es como se dice aquí. ¿Cuándo se celebra? Depende. Depende mucho del tiempo, pero normalmente el mes del Carnaval siempre es febrero. Puede variar un poco, dependiendo de la Semana Santa y demás, pero básicamente es en febrero cuando se hace. Y este año, del 17 de febrero al 26 de febrero. ¿Y durante esta semana larga? Bueno, has dicho, son nueve días, ¿no? Sí, claro. ¿Se trabaja allí en Cádiz o no? ¿Son días festivos o...? Son días festivos. A ver, oficialmente en Cádiz no se trabaja, aunque no todo el mundo tiene esa suerte. Pero sí, normalmente son días en los que no se trabaja y es 100% para esta fiesta. Entonces, ¿la gente se disfraza cada día? ¿Sale disfrazada cada día o cómo va? Bueno, depende un poco porque en estas fiestas sí es verdad que la gente aprovecha mucho, como la gente de fuera, jóvenes, aprovechan un día para disfrazarse y tener una fiesta, prácticamente una fiesta disfrazado. Pero para mí eso no es carnaval. Carnaval ya el resto de la semana, pues la gente sí que se disfraza y, bueno, sale a cantar. Pero claro, para no hacer ese pequeño spoiler, básicamente en el carnaval no es solamente una semana. El carnaval ya empieza de antes. No sé si sabías esto. Bueno, supongo que los preparativos y todo eso durante casi todo el año, ¿no? Claro, no, a ver, eso sí, casi ya desde septiembre, más o menos, septiembre, octubre, ya esos grupos que se forman, pues la gente empieza a escribir las letras, a preparar las coplas, las canciones que van a cantar y empiezan durante meses antes a prepararlo todo, a practicar, a ensayar para poder cantarlo todo durante el carnaval. Pero claro, es que antes del carnaval está el concurso, ¿vale? Es un concurso de agrupaciones, de grupos de carnaval que van a cantar. Entonces, durante tres, cuatro semanas, hay distintas fases para llegar hasta el punto en el que se eligen a las mejores o mejores agrupaciones o grupos que están cantando en ese concurso. Entonces ya empieza ahí, y depende, hay distintas categorías, distintos tipos, una parte más seria, que son las comparsas, o una parte más alegre, con mucha comedia, que son las chirigotas, también están cuartetos y coros. Bueno, cada uno tiene su propia estructura, su propio tipo de coplas que se cantan y marcan un poco de diferencia entre ellas. Pero básicamente es eso. ¿Y cuál prefieres tú? Yo prefiero la chirigota. Yo soy chirigotera, yo soy chirigotera, me gusta todo, me gusta todo, porque me encanta el carnaval, pero sí es verdad que la chirigota es mi favorita de todas. Bueno, hay que comentar también que todo esto se puede ver en televisión, que se puede ver en la clasificación de los grupos poco a poco, como van llegando a cuartos de final, semifinales, la final, y es un gran evento también, ¿no? Se puede ver sobre todo en la televisión de Andalucía, en Canal Sur. Exactamente, exactamente. Claro, todo eso se retransmite por televisión, sobre todo el último día, que es el día del final, que, bueno, el último día, noche en realidad, porque desde las nueve, nueve y media, hasta las ocho de la mañana, más o menos, durante toda la noche, se celebra ese final del concurso, y una vez que termina eso sobre las siete, ocho de la mañana, ya sí da inicio al carnaval de Cádiz oficialmente. Vale. Entonces, claro, hay que tomar mucho café. No sabía, no sabía que duraba toda la noche. Pero sí que he visto alguna vez algunas chirigotas, sí. Y, bueno, la gente se ríe mucho, en general, y es verdad que pueden hablar desde... Pues seguro que hablarán de la canción de Shakira, seguro que... ¡Oh, seguro! Usarán su música, su ritmo, cambiándole la letra, ¿no? Con una letra hablando de otras cosas. Y realmente es que no se salva a nadie, es como, no sé, el presidente, los políticos, el rey... Toda la actualidad contada de una forma sarcástica, irónica, humorística, ¿no? Exactamente, exactamente, es que es eso mismo. Tú lo has dicho, es que no se salva a nadie, nadie de nadie. Todo el mundo, si se puede hacer una... Eso, no solamente crítica, como de forma despectiva, no, es un modo de... Depende, ¿no?, del tema, pero... Principalmente, sobre todo las chirigotas, lo hacen desde un punto de la media, para que te rías, ¿no? Y desde personajes públicos, o celebridades, o, yo qué sé, o nuevas reformas, o también desde el punto más cotidiano. Incluso lo cotidiano, tiene mucha broma, tiene mucha gracia. Nosotros podríamos hacer una chirigota de profesores online, que tendríamos mucho para sacar ahí. Sí, sí. ¿Y dónde se celebra todo esto de las comparsas, las chirigotas? Pues, básicamente, está el concurso, como te decía, se celebra en el Gran Teatro Falla, que está en la ciudad de Cádiz, y después, durante el carnaval, en la propia ciudad de Cádiz, también, pues, también, no, se celebra el carnaval en sí, que es la parte más ilegal. Está fuera del concurso, y la gente, pues, sale a cantar por toda la ciudad, aunque, pequeña nota, también se celebra el carnaval en menor medida, pero en otras ciudades, en otros pueblos de la provincia. Por ejemplo, en mi pueblo, el carnaval es increíble también, ¿no? Aunque no esa gran medida que tiene Cádiz. Claro, en Almería igual, también hay algunas chirigotas, pero claro, no se puede comparar, ¿no? Claro que Cádiz, por cada rincón, bueno, eso es, ahora te contaré dónde encontrarte cositas y demás, pero básicamente es eso, tienes la parte del concurso, terminas el concurso, y ya sí da inicio a esa semana en la que puedes encontrar gente cantando por cada rincón, en cada calle, te encuentras a un grupo cantando, uno a otro, otro, otro. Sí, es muy divertido. Y Marina, ¿cuál es su origen? Pues, básicamente, si tienes en cuenta que esta fecha, antes de la Semana Santa, en la religión cristiana y católica, es un punto muy importante, porque es antes de la cuaresma. Cuaresma es un periodo muy solemne, muy de respeto, pero claro, antes es el momento de lujuria, ¿no? De salir y disfrutar, de comer mucha carne, también carnival, como se le dice, pero dicen que su origen se encuentra sobre el siglo XV. Dicen que venían comerciantes del Mediterráneo y se encontraban en Cádiz, y ahí empezó esta fiesta, aunque, bueno, no se sabe claramente, aunque en 1700 ya sí se encuentran los primeros documentos en los que se dice que ya se empezaba a preparar estas fiestas, el Carnaval de Cádiz. Entonces, claro, más o menos, pero edad media seguro que ya se empezó a practicar y se empezó a celebrar estas fiestas, aunque, bueno, creo que lo más importante también para comentar es que, aunque sí se comenzó en esta época medieval, es más en la actualidad que tiene este carácter que conocemos hoy en día, y es que durante la invasión de Napoleón ya se hacía Carnaval, como el que conocemos, pero se siguió celebrando, o después con la dictadura de Franco también se intentó parar y eliminar estas fiestas, imagínate, una fiesta donde dices todo lo que piensas, en la dictadura no era muy... Pero ni aún así, ni aún así, el Carnaval se mantuvo y se siguió practicando, y aunque un poco a escondida. Claro, un poco así en privado, ¿no? Sí. Siempre se ha dicho que Cádiz es la tierra de la libertad, donde se canta, se dice las verdades y lo que se piensa, ¿no? Entonces siempre se ha caracterizado por eso mismo y lo ha seguido históricamente y culturalmente. Vale, nos has comentado un poco qué se hace, pero también, o sea, la gente que come, que bebe, ¿qué eventos hay en torno al Carnaval? Bueno, antes de empezar el Carnaval, con esto durante el concurso, más o menos, ya se empiezan a hacer los primeros eventos para, esto es muy gracioso, para abrir boca, ¿no? Que se dice el abre boca. Que es como para empezar ya a salir, a tomarte una tapita, a tomarte unas tapitas, y también empezar ya a escuchar las primeras coplas, ¿no? O coplas anteriores. Pero en estos eventos, o incluso durante el Carnaval, se hacen, por ejemplo, en Cádiz, se hace mucho la opcionada. La opcionada es esta celebración al aire libre, en el que se comen opciones, erizos de mar. Erizos de mar, interesante. Que claro, eso, bueno, va a explicar un poquito complicado, pero son molucos, también las opciones son similares a las otras familias, pero básicamente lo que prima es el mar. Erizos de mar, opciones, tortillitas de camarones, está buenísimo. Súper bueno. Pescaíto frito, montaditos también, pero sí, básicamente del mar, y obviamente eso, mucho comer, pero hay que beber también. La cervecita, la cerveza, obvio, pero la bebida típica de Carnaval es el vino dulce. Te ponen así, en formato pequeñito. Claro, porque si pones en formato más grande es peligroso. Pero te dan así vasitos pequeñitos, con vino dulce, y tú te lo vas tomando poquito a poco, cuidadito, porque sube muy rápido este vino. Vale. ¿Y qué recomendaciones nos das para ir o qué podemos hacer allí? Bueno, Cádiz, en esta fecha, en esta semana, es alegría por cada esquina. Entonces, todo el centro de Cádiz vas a encontrar muchísimos, muchísimos sitios repletos de gente y de agrupaciones cantando. Pero obviamente tiene sus puntos, ¿no? Bueno, donde se concentra, donde está todo el mundo, y seguro que encuentras algo. Echalo, el barrio de La Viña, el barrio Santa María, el mentidero, el pópulo, son estos barrios que siempre va a haber movimiento de Carnaval y bares por todos lados. Entonces, sí, te puedes encontrar de casualidad con esas agrupaciones, aunque en estos barrios sí hay lugares más concretos donde las agrupaciones más esperadas que estuvieron cantando en el concurso sí tienen su horario, su lugar específico. Tú puedes ir a Cádiz y caminar por la calle. Ah, mira, uno aquí, otro aquí, otro allí. O ir directamente a buscar a esa agrupación que tú quieres escuchar y que son eso, que todo el mundo espera. O sea, hay mucha gente. Me imagino. Sí, sí, sí. Pero vamos, te toma una copita de vino y espera. Es lo que tienes a disfrutar. Sí, realmente, solamente estando en la calle ya lo pasas bien porque además ponen barras en todas partes, ¿no? Incluso gente con casa, ¿no? Que ponen su barra ahí en su casa y empiezan a vender bebidas también, ¿no? Eso me sorprendió también bastante. Hablemos de anécdotas o cuál es tu experiencia personal cuando vas a los carnavales. Bueno, yo es que para mí esto es muy personal porque el carnaval de Cádiz para mí no es una fiesta más. Y es que yo he salido en carnaval desde pequeña. Es que mi familia siempre ha salido en carnaval, mi padre, y yo he salido con ellos, con mi hermano también, después he salido con mi hermano y a día de hoy, pues, yo tengo mi propia cirigota y salgo en carnaval. Es más, estamos preparando ya para ya salir en cedero, pero claro, nosotros salimos en nuestro pueblo, ¿no? Que también, como te comenté antes. Entonces, claro, personalmente el carnaval es mucho. Es que no es solamente lo que te decía, no es una fiesta, es un estilo de vida. Porque tú cuando sales en carnaval estás todo el año haciéndolo, estás todo el año pensando, ay, pues, tengo esta idea para escribir una letrilla, o mira esta música, la voy a guardar. Es todo el tiempo dándole vuelta y ya empiezas desde muchos meses antes a prepararlo y cuando sales a cantar. Claro que yo te hablo desde dentro, ¿no? Cuando sales a cantar y hay un grupo de gente alrededor tuya que te está escuchando, se están riendo, se están divirtiendo, es una sensación tan fuerte, tan emocionante y gratificante porque todo lo que tú has trabajado te lo estás dando. Le estás dando alegría, le estás dando risa, le estás dando diversión, le estás regalando un momento maravilloso. Eso es para ellos y para ti, ¿no? Entonces, para los que estamos dentro del carnaval, eso es, se te queda, se te queda aquí y si no sales un año, ¡uy, qué mal! Ves a los otros y dices, ¡ay, yo quiero estar ahí! ¿Y ahí cuál es tu papel? ¿Cantas solamente? ¿Tocas la guitarra? ¿Tocas el tambor? Porque claro, hay como dos o tres instrumentos, ¿no? Y el resto canta, La caja y el bombo. Ah, la caja y el bombo. Perdón, perdón. La caja y el bombo. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Caja, bombo y dos guitarras o qué? Claro, eso, eso que tú dices, las dos guitarras, caja y bombo, esas son las agrupaciones que van a concursos, seguro que tienen eso. Porque son más grandes y tienen unas normas, ¿no? Pero los que salimos ilegalmente, ¿no? Las ilegales, somos muy libres. Normalmente, con llevar una guitarra, ya vas bastante bien. Es más, es lo que llevamos nosotras, una guitarra. si necesitas algunas claves, unos palos para marcar un poco el ritmo. Hay gente también que lleva un cajón flamenco. Depende también de lo que toque cada una. Pero en mi caso, yo no toco nada, yo canto y escribo algunas letritas también. Y bueno, a mí me ayuda mi hermano, quien es el que sabe. Y algo muy típico también, este instrumento largo que se sopla. Pues mira, yo aquí tengo mi pito de carnaval. Hay distintas formas, puede ser de metal, incluso, pero lo normal es que sean de, pueden hacerse de madera. Tienen, se ve esto aquí para ponerle un papel y crear ese vacío y que pueda sonar la música. Tiene que echar aire y así se produce el sonido. A ver, se cuelga al cuello, ¿no? Y bueno, ahora nos vas a hacer una demostración. Muy bien. Puedes ya tocar lo que tú quieras o te haces lo más carravalé, más xilipotero, más serio, ¿no? Hay pitos que son, wow, maravillosos, maravillosamente preciosos, ¿no? Pero el mío ya está muy... Yo tengo uno, yo tengo uno también. Se me rompió el papelito que hace vibrar y tengo que repararlo de alguna forma. Exactamente, ¿no? Y otra parte también que se me olvidó decirlo es que si vas a Cádiz, si vas al carnaval, te tienes que poner obligatoriamente los dos coloretes. ¿Ah, sí? Ah, yo los tuve, yo los tuve. Yo fui una vez cuando estudiaba en Granada, en la universidad, fui en un viaje organizado, en autobús, porque claro, luego para dormir allí es imposible. Hay tanta gente que no hay hoteles ni nada, ¿no? Entonces fuimos, llegamos a mediodía o así y pasamos todo el día y toda la noche y por la mañana, a las ocho de la mañana o así, regresamos todos en autobús, ¿no? Entonces, hay muchos viajes relámpagos, ¿no? De un día, de un día. ¿Es el sábado? Para el sábado de carnaval, ¿no? Sí, era un sábado, sí, recuerdo que era un sábado porque luego el domingo pasé todo el domingo durmiendo y muy cansado. Entonces, estuvimos despiertos todo el día y gran parte de la noche. Creo que dormimos un poco en una parada de autobús, un poco ahí sentado. Es muy común. Sí, claro. Pero me encantó la experiencia. Yo me disfracé de espantapájaros, que es el muñeco que se pone en los campos de maíz, campos de trigo, para espantar, para asustar a los pájaros, ¿no? Me disfracé un disfraz muy improvisado, una camisa de cuadros, unas balletas amarillas que hicimos como la paja, un sombrero de paja y los coloretes. Sí que me hice los coloretes, me pinté un poco la cara también. Los coloretes es obligatorio, ¿eh? Sí. Y recuerdo que, bueno, bebimos mucho y podíamos comprar bebidas en todas partes. Sí. Y, bueno, también vendían mucha comida en la calle y, claro, te cruzabas con más gente disfrazada y había un buen ambiente y conocías mucha gente, ¿no? Sí, claro, a ver, la parte esa del sábado de carnaval sí es que es muy multitudinario, ¿no? Hay mucha gente disfrazada que va a beber y eso, viajes express del sábado porque el sábado es el botellón, es la verdad, es el nombre, ¿no? Todo el mundo va a beber mucho alcohol, disfrazado y tal. Personalmente no me gusta mucho esta parte claro, porque eso ya es el lado un poco más turístico, ¿no? Un poco más turístico. Yo soy madre durante la semana, sobre todo el miércoles, miércoles, jueves, son los días muy buenos para ir a Cádiz y escuchar a la chirigota, ¿no? Aunque están durante toda la semana, de verdad que el miércoles suele ser un buen día para ir al centro a escuchar. así que yo recomiendo mejor. Muy bien. Y no sé, ¿algo más que quieras comentar de los carnavales? ¿Alguna recomendación que le puedes dar a la gente si va a venir aquí? Pues lo que te estaba diciendo, que vayan, si quieren conocer el carnaval, el bonito, el bueno, que vayan durante la semana y que eso empieza más o menos por la tarde, tarde-noche, que es cuando ya empiezan a salir. No vaya, puedes por la mañana disfrutar un poco de la ciudad, pero ya sobre las seis de la tarde es cuando ya hay el movimiento y empiezan a salir las agrupaciones. Entonces, si quieres disfrutar del carnaval, tú ve en la semana para escuchar, te pones los coloretes, te disfrazas, si quieres, perfectamente y vas a disfrutar muchísimo. Ahora sí, no vas a entender nada. Reservar con tiempo también, ¿no? El agarramiento y... Sí, 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 porque si no es imposible de quedarse por ahí o durmiéndole como tú, ¿no? En la parada. En la parada. Queríamos ir a la playa, pero claro, llegamos al espigón y había todo rocas, había todo rocas, caminamos por todo el paseo hasta allí, hasta la cúpula esta que se ve, ¿cómo se llama así? Una cúpula así como... ¿De la catedral? Sí, pues caminamos hasta ahí, todo el paseo, era todo rocas, no había playa. Sí, es verdad que esa parte de la catedral ya se queda ahí con... Hay muy poca playa en realidad, en esa parte. Al final llegamos a la playa, estaba llena de gente también que estaba allí durmiendo. Obvio. Obvio. Sí. Todo el mundo se queda allí. Me encantó, me encantó. Yo tengo que volver algún día porque es una experiencia muy buena. Sí, 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 sí. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir? Para mí el carnaval es lo más bonito que hay. Pues bueno, Marina, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, estudiantes, bueno, voy a hablar a mi cámara. Bueno, sí, estudiantes, si te interesan estos temas y otras muchas curiosidades sobre España, el español o también andalutía y el andaluz, me puedes seguir en mi Instagram, SpanishNology, o también puedes visitar mi página web www.spanishnology.com donde puedes encontrarme y te va a encantar todas las curiosidades que tengo como hechas del carnaval de Cádiz y muchísimas más. Muy bien, pues Marina, muchas gracias y a ver si algún día coincidimos y vamos a ir al carnaval y te aviso o por lo menos te veo a ti cantando que me gustaría verte. No estaría mal verte o en algún vídeo o algo y nada. Nos vemos pronto. Venga, muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo escríbeme un email a profedeflele arroba gmail punto com. Si te ha gustado el episodio déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy profe de flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.